En Twitter, el expresidente Vicente Fox ha sido muy criticado tras publicar una imagen con un texto que ha sido calificado como xenófobo y antisemita, pues critica a las cuatro corzolatas de Morena. Vamos a ver, así se lee textual la imagen que él colocó. Shane Vaughn es judía búlgara, Marcelo es fifí francés, Noronha es extraterrestre y Adán Augusto de Transilvania. La única mexicana es Xochitl. Al darse cuenta de su error, Vicente Fox borró el mensaje de su perfil y publicó otro. Pido una disculpa por haber retuiteado, dice un tuit que no es mío, tengo un profundo respeto por la comunidad judía. La publicación de Fox provocó una condena de personajes de Morena y también del Frente Amplio. Adán Augusto López, por ejemplo, escribió, no se enojen con Vicente Fox, con su actitud nos ayuda hasta sin darse cuenta. Gerardo Fernández Noronha le reprochó, hay cabeza hueca, tú eres de Marihualandia. Bueno, niveles, ¿no? El presidente del, el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, escribió, qué lamentables comentarios emite el expresidente de Nigra su investidura. Si quiere ayudar a Xochitl Galvez, su mejor contribución sería la prudencia, el respeto y sobre todo el silencio. La exconsejera del INAI, María Marván, reclamó, es una vergüenza el chiste en sí mismo hecho por un expresidente es imperdonable. El exsecretario del Trabajo, Javier Lozano, qué ganas de estropearlo todo, baje de inmediato este infame tuit, presidente, así no. Manuel Cloutier, panista, tú sabes que hubo que cambiar la constitución para eliminar ese pensamiento estúpido y que aún siendo hijos de padres españoles, tú eras mexicano, por lo que pudiste ser candidato presidencial. Mexicanos somos todos, incluso los que no nacieron aquí y se nacionalizaron. Bueno, algunos ejemplos apenas.